Ha llegado el momento de decir Rasta, ganja, marihuana Y es ceremonial Rasta, ganja, marihuana El ceremonial es 100% Yucatán Ya Rastafari creó el leno para las bestias Y la hierba con poder que produce el fruto que da la semilla Para el uso y beneficio del hombre Y esa es palabra de Ya Rastafari Desde el inicio de la creación misma El sexto día de la creación Humanamente posible Esto es ceremonial Rasta, ganja, marihuana Rasta, ganja, marihuana Todos juntos Rasta, ganja, marihuana Rasta, ganja, marihuana Hablas de ganja Hablas de marihuana Y Rastafari Y ahora te voy a contar Una historia que si es real Has escuchado alguna vez Oh si, es Rastafari Rastafari Ceremonial 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 Medicinal será real, medicinal será moral Ahora te voy a contar Es un grupo de gente Llamando Rastafarians Filosofía no son los tresnos Vinieron juntos, llegaron a comunicar La señal, se acordó por Marihuana Ay, ya nada, Rastafar, ay, Selassie Este reggae rap es en honor de la justicia Este reggae rap es en honor de Rasta Este reggae rap es en honor de la semilla Este es el rap de ganja marihuana Este reggae rock es en honor de marihuana Este reggae rap es en honor de la semilla Este reggae rap es en honor de ustedes Desde Latinoamérica al mundo Ceremonial 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 Medicinal, ceremonial, medicinal, ceremonial Y aquí es donde la banda de Reocultura Grita Música 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 Rastas no creen en las drogas Rastas nunca usan ácidos Rastas jamás inhalan cocaína Rastas jamás inhalan cocaína Rastas jamás inhalan cocaína Rastas jamás inhalan cocaína Ceremonial 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 Muchas gracias por habernos recibido Esto fue desde Périda, Yucatán ¡Ay, yadá! ¡Ay, yadá! ¡Ay, yadá! ¡Ay, yadá! mm